a colocar el bagre mire le pongo la cabeza como para que dé más saborcito ya pronto hacer el almuerzo en la casa de mi jefa voy a hacer una ensalada de melloco con huevo y zanahoria vamos a ver qué tal me queda y por acá vamos a hacer un caldo de bagre tenemos lo que es el bagre claro por supuesto que tiene que ser ya está lavadito el dole saque esta parte de aquí porque se supone que cuando mamá decía que hay igual del alimento vamos a ver si es los alimentamos a los jefes mire está lavadito ya previamente se le juego con limoncito estoy aquí ya voy a coger una tijera y lo voy a cortar pero ya está bien esto le voy a cortar unos minutos pero ya tenemos lo que es el verde la yuca tenemos el aliño que hace mi jefa bueno ella le gusta entreverarlo con ajito y todo aquello y ya está listo por acá tenemos lo que es el maní tengo ajo un poquito de pimienta y un poquito de comino pero eso es adicional si ustedes quieren ponerle pues más a casita tenemos el achote pero también eso es un poquito eso es a su gusto así que vamos acompáñenme a hacer este caldo de bagre a ver qué tal me sale en este momento nos pusimos la cebolla y el pimiento a refreír vamos a ver qué tal nos queda este refrito ya está chillando esta olla ya tenemos por completo refrito la cebolla y el pimiento colocamos el ajo un poquito de comino eso es a su gusto y un poquito de sabor pimienta y comino vamos a colocarle el aliño en este momento nuestro aliño casero y eso que le puse también un poquito de ajo pero no hay ningún problema le vamos a refreír con todo y el maní colocamos 10 de una vez ya lo que le puse fue el maní con el refrito totalmente le coloque la yuca y ahora estoy haciéndole como que se entreverde con el maní en este momento le colocamos el agua y le dejamos por unos minutos que comience a hervir no sé cómo ustedes lo hagan pero a mí me gusta que la yuca como los demás ingredientes se vayan concentrando con el maní de momento ya nuestra yuca y el verde está cocinada le coloque un poquito de cúrcuma que no hay ningún problema y en este momento vamos a poner a colocar el bagre mire le pongo la cabeza como para que dé más saborcito le sigo colocando ya dije que eso no se le retira porque eso es el alimento que uno tiene que recibir así que mira vamos a seguir colocando estos son de unos minutos porque el pescado no demora mucho en cocinar el cocimiento del pescado es de unos de cuatro a seis minutos sería mucho le estoy poniendo unos cinco minutos nada más para que se cocine bien pero mire y acá tenemos está aquí un ratito que se nos cocine suavecito ahí le pegamos una tapadita y acá tengo el cilantro que ustedes saben que eso nunca debe de faltar y ya en esta parte tengo lo que es para la ensalada que es los huevitos cocinados el melloco la zanahoria y ya nuestra cebolla está lista previamente lavada si ustedes gustan le pueden lavar con sal o si no simplemente con agua se le enjuaga bien y se le coloca el limón y aquí está el aceite que le vamos a usar a nuestra ensalada claro eso es adicional si ustedes quieren le ponen el aceite sino simplemente le ponen una pizquita de sal un poquito de cilantro y ya estamos con esta ensalada así que acompáñenme a hacer esta ensalada queridos amigos esta es el caldo de bagre tiene su verde tiene su yuquita mire este pescado está suavecito no vayan a pensar que no voy a probar si voy a probar un poquito está bien de sal todo ustedes no me estarán viendo ahorita la cara pero soy yo la señora de cocinando con alma aunque no estoy mi mi foto no está mire hoy en este momento estoy mezclando lo que es la ensalada se le coloca sal al gusto un poquito de cilantro pero ese si tú te gusta porque hay personas que no les gusta mucho el culantro y pues pierde un poquito las ganas de comer pero no mire miren cómo está ese huevito chiquito si ustedes quieren también le pueden poner papita picada le pueden colocar esta es una ensalada como decir de melloco con zanahoria pero si ustedes tienen papita le pueden colocar papita no hay ningún problema y una pizca de aceite siempre para las ensaladas hay que buscar un poquito lo natural y pues este es un aceite vegetal que es bueno para las ensaladas bueno este usa mi jefa no sé si ustedes qué tal qué aceite tienen pero bueno eso le vamos a colocar le ponen sal al gusto y ya tenemos nuestra ensalada para cuando regresen mis jefes de su trabajo se va a degustar esta ensalada bueno conmigo hasta una nueva receta